¡A la guerra en calentanza! ¡Que danse un matitejano! ¡Caballan matiterráneos! ¡Cablandes! ¡Porimaras! ¡Al ritmo de la tempesta! ¡Avulca tu nombre! ¡La tempesta! ¡Caballan fiesta! ¡A la guerra en calentanza! ¡A la guerra en calentanza! ¡A la guerra en calentanza! ¡Cuando más! ¡Cuando más! ¡Cuando más! ¡Caballan el cap de batalla! ¡A la guerra en calentanza! ¡Que se encendin els tambors! ¡A la guerra en calentanza! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Jo sóc músic de carrer ¡Ay, ay, ay, ay! Del teu passopí de llaire ¡Ay, ay, ay, ay! Menjo l'alegria a l'air ¡Ay, ay, ay, ay! Per quan vulguis per el temps Sóc una marca desesperada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De les valls fins a les dones, el teu cos sota la lluna, m'atrapa quan cau la nit. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Balli amb tu la sort, que mai no és tard. Para comenzar de nuevo, para atrapar los teos somnis, que hoy es siempre y ahora, pero tú te lo miras ahora, no te dormís. ¡No te dormís! El damal desplegarà les ales, serem boira, serem somnis llunyans. Com la pols, com la pluja, com el so de les onales, serem l'aire que va omplir d'alegria les ciutats. Que mai no és tard. Para comenzar de nuevo, para atrapar los teos somnis, que hoy es siempre y ahora, pero tú te lo miras ahora, no te dormís. ¡No te dormís! 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 ¡Nóte dormís! ¡No te dormís! ¡No te dormís! Juntos somos moles, somos como grandes soles Un mundo de mil amores, somos un jardín de flores Rebélate y no llores Rebélate y no llores Mil desitjos a la lluna, som tot allò que vindrà Mil desitjos a la lluna, a la lluna Som com la onada que avança calmada Però mai no descansa la dansa del mar Ale, Tito, ecut la chance amb qui posen Écoute, ecumen, ecute les chambres de suene Si les peuples et pas rouges, les corps s'embaragent Allons se formen, achetez par le verre Pour que notre temps sera notre âge, sera votre courage Som com la onada que avança calmada 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 Iluna barraren bakardadean Bakardadeon hemen peko nidura Iez d'oakura de aztertetan Lear, garrel, garrel, korronteak alama Azkat azunera Eskaderria presenze Bagara, bagara, bagara Itzasoa, bagara, bagara Bagara, bagara, bagara Tantaz, tanta Bagara, bagara, bagara Sentitzen duguna Sentitzen duguna Bagara, bagara, bagara Gure borroka Bagara, bagara, bagara Tareko zua Bagara, bagara, bagara Bitxaropena Y ya lo pegué Son un lindo y son malamada Una bomba sobrada y no estancada Son un lindo y va a tocarla Son un lindo y son una honrada Juncho de la cabeza y de la carada Son una bomba y va a tocarla Y va a tocarla Juntos somos mones, somos como grandes Soles un mundo de mil amores Somos un jardín de flores Revélate y no llores, señoras y señores Juntos somos mones, somos todos los colores Somos pan, pan, vino, vino Somos el único que arrasa Somos juego y vino Somos todo lo que pasa en la calle Somos barrios, somos lucha Somos todo lo que no quiere la gente que no escucha Y no es fácil, por eso brindo Por este mundo, aunque sea frágil Revélate y no llores Revélate y no llores Revélate y no llores Revélate y no llores Som un río, somos mala mala Una bomba sota la agua estancada Som suera y me ha tocado Som un río, somos una honrada Y yo somos una tempestora carada Som una bomba y va a tocarla Som un río que siempre avanza Som un río que siempre avanza I diga'm si tú te'n vas La vida balla descalça Perryаемся y no llores Dos pans, tres pans, danas Diga'm si tú te'n vas La vida balla descalça ¡Ey! ¡Muere, chis de camina! ¡Ricky Music Charango presente! ¡Muere, chis de camina! ¡Encara que et fa viures força! ¡No deixis de camina! ¡Madre, chis de camina! ¡Aqui y allá! ¡Dilteo, parla la revolta! ¡No te aturis mai! ¡Encara que et fa viures força! Sents el cor de Batagán, que ha seguido caminando, viatges de l'esperanza. Y así de caminar, avançar aquí y allá, dins teu barra la revolta, no te aturís mai la cara que fa ni la suarza. Sents el cor de Batagán, que ha seguido caminando, viatges de l'esperanza. Y así de caminar. Moriaga te Tokio! How are you Japan? How are you Tokyo? How are you? Are you tired or not? Okay, do you want to dance? Do you want to jump? Okay, put your hands up Tokyo! Put your hands up! Te-ho-hagate! Okay, welcome to Charango World! Uh, uh! Uh, uh, uh! 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 Oh! ¡Suscríbete al canal!